Yeah Bueno mis amigos, otro día más de pesca Ya es un poquito tarde pero Normalmente aquí es donde venimos a trabajar los robalos Esperemos que Que nos vaya bien Ya que tenemos varias semanitas De no poder agarrar ningún trompudito Esta vez vamos a tirar Con un señuelo Bailarina Plumero de una once y media Con Una cola En este caso una goma de perla De cinco pulgadas Entonces vamos a ver como nos va Decirme suerte amigos Vamos a ver Ya tenemos rato que andamos trabajando Y trabajando las gomas Y nomás no se nos da nada Vamos a ver A ver ojalá y que este día sea el bueno A ver porque Ya sentí ahorita unos ataques Vamos a esperar Que se nos de algo Ya que la La pesca del robalo es En si Requiere de mucha paciencia mis amigos Y ya tengo ahorita más o menos aproximadamente Tres a cuatro semanas Que no he pegado ni uno He estado trabajando duro Para poderlo lograr Y Vamos a ver Esperemos que hoy sea el día Aquí estoy en la En la zona de la playita De San José Esta zona Es muy buena Recuerden que al robalo le gusta andar donde el agua anda revuelta Ojo para los que De pronto preguntan Donde agarro Mis capturas Pues esto es uno de los lugares Que he venido trabajando No he tenido suerte Pero esperemos que este sea el día El día bueno Pues vamos a ver Esperemos que este sea el día Ya que no se nos han querido dejar Entonces Vamos a seguir trabajando Sin desesperarnos mis amigos Amigos Bueno Se me hace que se nos prendió algo Y muy bueno Esperemos en Dios De que sea un buen robalo Que es lo que andamos buscando Ya por varias semanas No se nos ha querido pegar Todavía nada bueno Mis amigas Vamos a ver Ahí lo traemos No quería que Que me fuera a agarrar piedra Porque iba para las piedras Sí Oh es una hermosura De robalo Mis amigos Es una hermosura Esperamos en Dios De que se logre Es una hermosura Mis amigos Es una belleza De robalo Gracias a Dios Gracias Gracias Señor Era lo que venía Y aquí está mis amigos Con la bailarina Como siempre Belleza Cálmate 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 Mi amigo Con una bailarinita ¿Quieres su foto? Sí Te agradezco Ya está listo Nomás déjame sacarle El señuelo De bobalo ¿Cálmate Está bien? Sí Está bien Y si volteas el teléfono Vamos al otro lado. Gracias. Era por lo que he venido. Gracias, señor. Gracias, gracias. Este robalo va dedicado para mi amigo Emerson de Cartagena. Y mis amigos de la curva también. Entonces, como te lo había prometido, mi amigo. Ahí está, mira. Siete kilos. Siete y medio prácticamente. Esto va dedicado para ti, mi hermano. Tanto que lo anduve buscando hasta que se dio. Así es que... Ahí está, mi hermano. Lo anduve buscando, hermano. Hasta que se dio. Entonces... Va dedicado para ti, mi hermano. Vamos a limpiarlo. Vamos a limpiarlo. Vamos a limpiarlo. Esta preciosidad. Lo vivimos terqueando mucho, mi hermana. Ya por varios días y... Vean. Bendito sea Dios de Dios. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!